Un saludo muy especial hasta el estado de Guadalajara Ánimo Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Mi vida en Él está muy segura Mi vida en Dios está muy bien Un diablo no la puedo tocar Un diablo no la puedo encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Para el que vive Y así suena la música no dependa Escondida está mi vida en Dios Y en sus heridas es tuyo Su costado es mi protección Mi vida en Dios está muy bien El diablo no la puedo tocar El diablo no la puedo encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios El diablo no la puedo tocar El diablo no la puedo encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Y ahí quedó Hasta la próxima Bendiciones